Mis cielas, ¿y ustedes qué creen? ¿Será esto al principio o al fin? ¿Será una genial de la apocalipsis? ¿Lejos nos tratamos? ¿O simplemente algo así como casual de la veda? Hola, muy buenas a todos, gentecita y sean bienvenidos a un nuevo video de una noticia, mis cielas. Esta es una noticia que salió antes de la noticia de Mike. Dejando la serie Be My Favorite o algo así por el estilo de mis cielas, pero que yo no la sabía. Así que pues se las traigo un poquito tarde, pero pues chévere el análisis. ¿Y escuchan, Rida? Mis cielas, nunca vivan al lado de un colegio. Gracias. Pero ahora sí, mis cielas, vayamos al grano de la vida. Y es que justamente hace un par de días se confirmó a través de las redes sociales del actor TopTab que justamente este dejaba la casa productora GMMTV. Recordemos que TopTab es un actor bastante reconocido en el mundo de las series Videl, principalmente por varios papeles secundarios, donde lo vimos en series como por ejemplo La Última Star on Sky, o en series como por ejemplo Si Mal No Estoy, creo que Together. Sí, sí, justamente Together participando, digámoslo así como lo que vendría a ser, creo que una pareja terciaria. Pero ¿cómo se supo todo esto? Y es que resulta que hace un par de días, en lo que vendría a ser la biografía del actor de sus redes sociales, especialmente en Instagram, pues resulta que hubo un cambio, dejando como tal un nuevo mail, un nuevo número telefónico de manera personal, mostrando cómo se desligaba justamente de lo que vendría a ser la compañía GMMTV. Recordemos también que hace un par de meses tuvo distintos conflictos, con lo que vendría a ser su pareja de shippeo, en este caso Mike, lo cual fue bastante, bastante resonado. Pero esto como tal, ¿qué consecuencias o qué más cosas nos trae? Y es que Top Top se uniría en este caso a la pequeña, pero reciente creciente lista de actores, principalmente secundarios, que han decidido dejar la casa GMMTV. En este caso, por ejemplo, si mi memoria no me falla, tenemos por ejemplo a Fiat, recordado por participaciones, especialmente por ejemplo en Sotus, la segunda temporada, que también se desligó completamente de la casa GMMTV. Y junto a ellos, quizás uno de los casos más resonados, que vendría a ser el de Fluke, un actor bastante relevante, que definitivamente su desligo en la casa productora fue algo bastante sorpresivo, pues a diferencia quizás de los demás, este era un nuevo actor protagónico, e incluso hacía parte, junto a su pareja de ship, Drake, de este grupo selecto, de los que a mí me gusta llamar príncipes de la GMMTV. Fue protagonista de series, como por ejemplo Mighty, hizo bastantes papeles, donde uno de sus últimos fue justamente en la tan popular serie Sugar, como una pareja secundaria, vuelvo a decirlo, en compañía de Drake. Y es que, esta definitivamente son noticias que quizás nos sorprenden un poco, pues definitivamente todas estas, estos desligues como tal laborales, se han presentado en años recientes, especialmente de actores, más que todo centrados en el mundo de, como tal, participar como actores secundarios, en comparación de actores protagónicos. Y es que me parece muy interesante hablar un poco de quizás, cómo es que funciona el modus operandi, en este caso de la GMMTV, donde creo que ya hemos hablado en distintos directos y contenidos anteriormente, de cómo la GMMTV, más que una casa productora televisora, se caracteriza justamente por crear idols, por crear famosos, que le den quizás unas ganancias mucho más grandes y extensas en comparación de series. Esto lleva justamente a que la GMMTV se decante más que todo por probar nuevos rostros, justamente para crear estas figuras de idols, en comparación de darles oportunidades a quizás los extras o actores secundarios que tienen en su catálogo. Por esta razón es realmente muy poco y realmente muy contada las situaciones, en las que vemos que quizás les dan oportunidades a actores que han hecho papeles no protagonísticos, para quizás tener esa oportunidad de protagonizar series. Junto a esto, creo que para nadie es un secreto, que la GMMTV me atrevería a decir que es de las compañías que quizás mayor control ejerce, en lo que vendrían a ser sus artistas. Donde por ejemplo, algo que a mí me sorprendió de manera personal un poco, fue en la última serie de Star on Sky, ver a Mike y a Top Top después de esos conflictos, compartiendo pantalla, a pesar de que esos dos personajes en la serie, quizás no tuvieran algún tipo de desarrollo o contacto mucho más frecuente. Cabe mencionar que todo esto son solamente especulaciones mías, pero que definitivamente llevan quizás a pensar un poco de las razones o los motivos, que lleva quizás a que estos artistas se desliguen de una casa productora tan grande, y justamente quizás con tanta relevancia o que puede generar tanta fama en las carreras de estos actores y actrices. Como tal, esta noticia ha levantado quizás bastante relevancia en el mundo del viol, justamente por ser esa noticia en la que un actor de mediana como tal reconocimiento, se desliga de una casa productora tan pero tan famosa. A mí en lo personal me da un poquito de tristeza saber que no volveremos a ver a Top Top, siendo una figura, me parece a mí, bastante reconocida en el mundo del Biel, y que al menos lleva una trayectoria bastante, me parece a mí bastante, bastante larga, donde una de sus primeras actuaciones, si mi memoria no me falla, fue en la serie Waterboy, como un personaje secundario, como el novio del papá de uno de los protagonistas. Más allá de eso, definitivamente le deseo lo mejor del mundo a Top Top, que este cambio, sea por las razones que sean, los motivos que sean, funja completamente y sirva para un mayor desarrollo de su carrera actoral, y por qué no también de su manera personal, de su salud mental y demás, que sea un cambio que definitivamente le sirva muchísimo, y que no sea la última vez que los veamos en las series Biel. Pero misielas, pasando a otra noticia un poco extra, ya como para más alegría, porque sí misielas, el Mike Top Top murió, yo siempre los quise ver de protagonistas, pero bueno, y es que misielas se confirmó misielas a través de las redes sociales de uno de los extras, que oficialmente comienza la grabación de la segunda temporada de Hardstopper, misielas. Sí, ahí vemos, Dios mío, hay que echarle juntas de nuevo. Y no me da tanta emoción, porque ya sé lo que va a pasar, porque pues me leí los cómics, ustedes lo saben, pero claramente que me da emoción volver a verlos, ya quiero ver todo lo que se viene de eso. Qué emoción y qué cosa tan jeróstica. Así que espero a ver qué sorpresillas y cosas estrambóticas nos trae esta segunda temporada de Hardstopper. Pero misielas, eso sería todo por este video. Quiero que por favor en los comentarios me dejen sus teorías o me dejen sus cuestiones, todo lo que opinan. A partir de esta noticia de Top Top, y por qué no, quizás a partir de la de Hardstopper, cuéntenme todo, todo abajito en los comentarios. Pero espero que les haya gustado, recuerdenle a like. Así que les gusta, yo le doy a sus favoritos, no sé para qué comenten ahora que me comenten, quiero que me cuenten todas sus teorías y me cuenten si saben a lo mejor algo más y tienen más información al respecto, déjenmelo en los comentarios. Compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y dicen mi mía, ojalá, es que estarán en la descripción. Están apareciendo justo por aquí. Y lo más importante, ya tú lo sabías, que justo por acá estarán apareciendo 12 salones, botones para que le piques y te suscribas y tú no estás a tu familia, 100 craftianos. Y nosotros no dejamos al mundo el video, y a las dos otras, y nos somos nosotros, y ahí al pie del cañón siempre por siempre, amigos, para siempre por siempre, y nos veremos en un próximo video. Así que, adiosito.